Muy buenas tardes a todos los presentes, con la veña de la mesa directiva, presidente, compañeras, muchas gracias por el espacio. Compañeros, hoy para mí es un día de celebración, porque en un ejercicio ciudadano, en un ejercicio de parlamento abierto, escuchamos a la sociedad, a la ciudadanía, en este caso el pueblo beneficiado, es todos y cada uno de los residentes, ciudadanos, habitantes del municipio de Benito Juárez. Además, debemos hoy sentirnos satisfechos del trabajo realizado, de una revisión exhaustiva, de varias semanas de trabajo, de varias semanas de discusión, en los que incluso contrapunteamos en nuestras diferentes formas de interpretación de la ley, pero que al final llegamos a lo más importante, que es un dictamen que beneficia a la ciudadanía. Yo quería aprovechar este espacio para reconocer el trabajo de todas y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se dieron a la tarea de defender sus derechos, sus intereses y el empleo de miles de benitocuarenses. Quiero celebrar a esas mujeres y hombres valientes que dieron la cara, que estudiaron, que se pusieron a revisar y que nos buscaron a los diputados. Quiero reconocer también el trabajo y la voluntad de mis compañeras y compañeras, compañeras y compañeros, que dedicaron su tiempo y su espacio para esta revisión exhaustiva. Quiero reconocer el trabajo también de la dirección jurídico, del legislativo y por supuesto del proceso legislativo también, que se dieron a la tarea de hacer algo pocas veces visto en una legislatura. El componer un trabajo, el volver a estudiarlo, el hacer una revisión a fondo, habla de que estamos cumpliendo con un deber que además nos comprometimos cuando pedimos el voto para estar aquí. Escuchar a la gente, saber escuchar, ser sensibles a la demanda ciudadana. Por eso para mí es un día de celebración. Y les pido su apoyo, compañeras y compañeros, para que este 135 de la Ley de Hacienda de Benito Juárez sea hoy un precedente y marque el día en que la ciudadanía fue escuchada, en el que el trabajo ciudadano fue reconocido. Y pues con su voto le den la certeza a las ciudadanas y ciudadanos de Benito Juárez de que tener una Ley de Hacienda en su artículo 135, que elimina el cobro por el uso de contenedores inteligentes, exenta del pago de recoja de basura a las casas de habitación, no invade competencias estatales y municipales en el manejo de los residuos sólidos, no otorga excesivas facultades a la concesionaria y por el contrario, otorga al Ayuntamiento la facultad de realizar el cobro para los adeudos. Les quiero agradecer porque sé que hoy contaremos con todos o con la gran mayoría de todas y cada una de ustedes. Quiero darles también mi compromiso de que así como hoy estamos abordando un tema del distrito al que una servidora pertenece, cuando así lo sea también de distritos en los que no formamos parte, conocer a fondo y discutir a fondo sus temas, porque el compromiso es con todo Quintana Roo. Hoy es un día para celebrar. Muchas gracias.